Aunque a veces no entiendas y vengan mil problemas Mi refugio encuentro en tu presencia Mi ancla eres tú, en medio de la prueba Eres mi fortaleza, si estás a mi lado Encuentro descanso, quien contra a mí Tú eres mi paz, durante la tormenta Aunque fuerte ruje el viento, nada me hundirá Una palabra tuya, calma mi tempestad Siempre seguro estoy, sin mi barca tú estás Reconozco quién eres Venciste al mundo Aunque no haya visto el amanecer Conmigo estás Ya no tengo miedo Eres mi refugio Aun viendo el agua entrando en mi barca En ti esperaré Tú eres mi paz Tú eres mi paz Durante la tormenta Aunque fuerte ruje el viento, nada me hundirá Una palabra tuya, calma mi tempestad Siempre seguro estoy, sin mi barca tú estás Tú eres mi paz Tú eres mi paz Tú eres mi paz, durante la tormenta Aunque fuerte ruje el viento, nada me hundirá Una palabra tuya, calma mi tempestad Siempre seguro estoy, sin mi barca tú estás A mi lado tú estás Yo confío, yo descanso en ti Descanso en ti, decido creer Dijiste que pasaría al otro lado Sé que siempre eres fiel Tú eres mi paz Descanso en ti, decido creer Dijiste que pasaría al otro lado Sé que siempre eres fiel Tú eres mi paz Descanso en ti, decido creer Dijiste que pasaría al otro lado Sé que siempre eres fiel Tú eres mi paz Descanso en ti, decido creer Dijiste que pasaría al otro lado Sé que siempre eres fiel Tú eres mi paz Descanso en ti, decido creer Dijiste que pasaría al otro lado Sé que siempre eres fiel Tú eres mi paz Descanso en ti, decido creer Dijiste que pasaría al otro lado Sé que siempre eres fiel, tú eres mi paz Descanso en ti, decido que dijiste que pasaría al otro lado Sé que siempre eres fiel, tú eres mi paz Descanso en ti, decido que dijiste que pasaría al otro lado Sé que siempre eres fiel, tú eres mi paz Tú eres mi paz No, yo puedo descansar, de ti creeré, de ti creeré Tú eres mi paz Tú eres mi paz Durante la tormenta, aunque fuerte ruja el viento Nada me hundirá Una palabra tuya, calma mi tempestad Siempre seguro estoy Si en mi barca tú estás Si en mi barca tú estás Si en mi barca tú estás No, yo puedo descansar, de ti creeré, de ti creeré Gracias por ver el video